Pero bueno, pero bueno, ¿qué pasa chicos? ¿Estáis bien o qué? ¿Todo bien? Bueno, pues hoy os voy a presentar chicos el vídeo del inicio de una serie de Minecraft, ¿vale? Que estoy haciendo stream durante toda la semana y no tengo tiempo para mucho, así que me gustaría editarlo mejor, etcétera, etcétera. Así que nada, espero que lo disfrutéis y nada, dentro vídeo. Ya estamos aquí, hemos hecho una cueva para tener la cama ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a aplanar el terreno, de todas maneras quitaremos todo lo que hemos cogido y lo pondremos otra vez en otro lado. Así que vamos a ello. Vale, pues hemos elegido este terreno, se lo hemos quitado un poco a los castores. Vamos a ello. Tenemos que aplanar todo este terreno, que vamos a hacer la casita aquí. Y luego haremos unas escaleras para bajar y ir al respawn y toda la leche, para cuando entre más gente. Así que vamos a ir quitando arbolitos y vamos a ello. Let's go. Vamos a aplanar todo. Tenemos que quitar esto de aquí. A ver si vamos a aplanar todo. Creo que aquí explotó un creeper. Y por eso hice la cueva aquí directamente. Ay. Bueno, vamos a ponernos la armadura. Para tener hueco. No sé si se querrá unir a alguien más a jugar, porque mandarino, killer y... Vale, lo siento, Castor. Lo siento. Se ha puesto a dormir, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, se han puesto a dormir. Ahora dormiré yo también un rato. Siento molestar. Siento molestar. Vamos a poner antorcha para que no nos aparezca nada por aquí. Vamos a ello. Vale. Una vez tenemos... Yo diría de poner... Cierra todo esto. Y vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a hacer una mina. Nos vamos a adentrar... En la mina. Vamos a coger materiales bonitos para construir una casa preciosa. Preciosa. Porque ahí no se pone. Vale. ¿Qué es esto? Vale, 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 vale. Ya decía yo, digo, ¿qué es eso? 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 Vámonos. Vámonos. A ver. El respawn está aquí y nosotros nos estamos haciendo la casa aquí. ¿Vale? Después... Después... Iremos a... Después de construir la casa... No sé si nos dará tiempo hoy. Mañana iremos a explorar. A ver si hay algún castillo por ahí. O cualquier movida de esas. Va bien el directo. Va perfecto. Vale. Vale. No sé todavía de qué hacer la casa. De qué material. Así que vamos a la mina y vamos a mirar a ver si hay materiales chulos por ahí. Vale, perfecto. Lo ponemos por aquí. Vale. Si se han movido los castores. Se han movido los castores. No me quedan antorchas, ¿no? Bueno, tengo... Ay, no. Me he equivocado. Sí, sí, claro. Eso sí. No, hombre. Tampoco es eso. Estoy yendo para el respawn, ¿vale? Ahí va. Bueno, una gallina, otra gallina. Let's go. Let's go. ¿Eh? Hay ranas, castores y de todo, ¿eh? Qué bueno. Voy a... Voy a hacerme... Con animales y... Me voy a hacer una jungla o algo. Una jungla privada. Está bien, que te mueres, hombre. Que te mueres. Venga, ya te quito el sufrimiento. Vámonos. Tengo 17 niveles, ¿eh? Ya, pues estoy a un paseo del respawn, ¿eh? Estoy a un paseíto del respawn. No pensé que había andado tanto. Telo se ha unido a la partida. Pero bueno, pero bueno. Únete al Discord, Trilu. Ya veo el respawn. Ese es... Eso es... Ese... ¿Qué pasa? Únete, únete, bro. Únete, únete al Discord. Me va como el Lord Tom. Mira. Dale a... Dale a... Opciones, ¿vale? En el menú del juego. Le das a gráficos. Y pones renderizado. Y le pones a 5 o a 6. Y luego los FPS máximo 25, 20. A ver si te va bien. Pues yo voy a 25 FPS con shaders. Es que aparte... A ver, a mí me va bien. Luego lo pongo y me va bien. Lo que pasa es que al hacer... Directo también con el mismo ordenador. Me baja todo un montonazo. Porque tiene que... Vamos, Trilu. Ahora un PvP. Espérate que... Que necesito comer. ¿Pero para qué me tiran los libros? ¿Pero para qué me tiran los libros? Ponte el Discord en el móvil. Ven. Pero... Deja de pegarme, chico. ¿Tienes ahí? ¿Tienes cosas ahí? ¿Tienes cosas ahí? ¿Ahí, ahí? ¿Tienes cosas ahí, Trilu? ¿Cómo te va? ¿Te va mejor o no? Trilu, coge cositas de aquí. Pero ¿Por qué os lleváis la cama? No os matéis, no os matéis entre vosotros, eh. Venga, venga. Que haya paz, que haya paz. A ver. Trilu, enséñame tu... Tu casita. ¿Dónde has empezado a construirla? A ver. Cógete cositas ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Cógete cositas. Bueno, ahora te haces una, Nicolás. Mira, aquí hay carbón para que os hagáis con hierro. Venga, por lo menos os ayudo a empezar. Venga, vamos. Espera, espera, aquí quiero que... A ver que ha avanzado Trilu en su casa. Esta es... Esta es... Mi casa os llevo, pero tengo un castillo que es mío. Lo construyo. Ok. Venga, vamos. Vamos. Let's go. Te va mejor el juego. Pon de día, que me da miedo. Yo no sé... Yo no sé poner eso. No, no, déjalo. No, bueno. Eh, vale. Venga, llévanos. No me acuerdo dónde está. No peguéis, no peguéis que tiene un 83. ¿No te has puesto un white point? Se gira así, ¿no? Un white point. Un white point. Uy. Ah, white point, vale. Un white point he puesto yo. Vale, no le peguen, no le pegues. Tiene un 62. ¿Veis? Bueno, yo os voy a enseñar mi casa, que hoy la quiero construir, ¿vale? Que me estáis entreteniendo. ¿Por qué no le mato? Vaya lagazo, mame, tío. Ven ahí. ¿Quién ha muerto? Te mató, te mató. Te mató, bro. Ey, pero bueno, ¿por qué no le...? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que me matas! ¡Que me matas, bro! A un corazón me ha dejado. No, 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 no. No, 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 me dio corazón. Y acaba de explotar un creeper por ahí. Espera, 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 espera. Espera. Tengo que conseguir comida, un momento. ¡No! ¡No dejes que explote aquí! No. Pero, pero, pero bueno, pero bueno. ¿Tenéis comida? ¿Tenéis comida? ¿Y el que ha robado la cama? Pero, ¿qué os pasa con los creeper? A ver, Trilu, ¿nos llevas a tu casa o qué? ¿Tienes un flechazo en la cabeza? ¿Tienes comida? No me digas eso. Pues se pone que ha sido víctima. Que te había amado. ¿Me seguís o qué? Vamos a mi casa. Me estoy intentando. ¿Dónde está? Venga, te aviso. Venga, vale. ¡Uy! Me voy a mi casa. Que tengo dos... ¡Hostia! Espera, 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 espera. Era por ahí, ¿no? ¿Qué haces? ¡Cuidado! Era por aquí, creo. ¿Cómo que no ves nada? No... ¡Oh! ¿Dónde? ¿Por dónde era? Ah, vale, ya sé, ya sé, creo. Espérate, espérate, que miro el mapa. ¡Oh! Mm-hmm, mm-hmm. Waypoint. Eh, pero ¿está activado? ¿Y por qué no me sale? Ah, sí, está... Uf, está... Está un poco retirado, ¿eh? A ver. Vale, es para el otro lado. Un momento, chicos. Trilu ha caído desde muy alto. ¿Dónde está Trilu? Madre mía. Entre las arañas. Los creeper. Vale, la casa está allí. Y un esqueleto. Ven acá, ven acá. Ven acá. Ven acá, que me has dejado. ¿Por qué? ¿Por qué? No me lo puedo creer. A ver. Curula me salgo y cuando... En el otro PC. Vale, vale, Trilu. Gracias por haber estado, bro. ¿Que si tengo? ¿Madera? Eh, sí Pero... Sí Sí, sí, te doy, te doy, te doy Quiero cincelar ¿De qué manera cincelamos esto? ¿Esto cómo es? Es un palo y... Uh, está chulo, eh Está bueno esto Vamos a dejar espacio para la puerta Me mola, me mola Me mola, me mola Y este árbol Me molesta Fuera Está muy chulo, eh Tres stacks de madera No tengo tanto, eh Let's go, let's go Tierras, sí creo, tengo un poco Pero stack no... No tengo muchos Uh, tengo que coger... Tengo que coger marble Está bien chulo el marble, eh Está bien chulo Pues voy a bajar a la mina ¿Cuántos picos tengo? Tengo este medio gastado Pues no, entonces no lo voy a... No lo voy a gastar No tengo la... No tengo pizarra ¿Juraría que tenía pizarra por aquí? ¿Te has llevado a la pizarra? ¿Te has llevado a la pizarra? Bloques negros Bloques de color negro Ah, vale Los llevaba encima yo creo, eh Ay, palos Está chulo, eh No, no, pero... Hazte otra mina Hazte otra mina Yo te doy escaleras Te doy 20 escaleras Para que le hagas dirección Hacia... Hacia abajo directamente Mira, te la regalo Espérate, espérate Que estoy haciendo... ¿Dónde estás? Estás en... Estás en la mina Pero hazte otra mina en otro lado Toma, toma, toma Toma las escaleras Y hazte otra mina Anda Toma, ven Toma las escaleras Que me estás quitando la pizarra ¿En serio? ¡Que no! Ven a abrir tu... Tu... No, no, yo no te las he quitado Están aquí abajo, ¿vale? Pero no me... ¿Pero cómo andas así de vida? Que te da un espadazo Nada más Anda y no tienes tiempo Para buscar animales Que estabas a un corazón, bro Está arriba, está aquí Está ahí Estás flotando ahí Coge todo Esta es... Pero no... ¡Vete a otra mina! Venga, vale Pero te hablas... A ver, que voy contigo Y te doy arriba En las escaleras Pero cómo te vas a partir las patas Hazte tijeras No hunde a mi casa Ni tocarla ¿En serio? Pero bro Espérate Al final no te doy ni las escaleras Toma las escaleras, bro Ahí las tienes Venga, vete a hacer una mina Que tengo que coger marble Ah, vale Gracias, gracias Gracias, gracias Venga, vete a hacer tu casa No te va a dar tiempo ¡Otra vez! Toma Hazte tijeras Para las hojas Vas más Vale, vale, vale Dime Eh, sí Pero no... Pero no me deje casi sin nada ¿Vale? Vamos a ver Vamos a dejar roca Dejamos el hilo Que está muy chulo el chisel, eh A mí me ha molado un montonazo Pues no ha visto lo que hace ¿El chisel? No sale así, ¿no? El chisel ¡Uf! Que se hace sin la mesa de trabajo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Vale Lo hacemos así Metemos el marble Y vamos a buscar Porque puedes meter Todos los bloques que tengas ahí Los metes arriba a la izquierda Y te lo chisela todo Todo, todo, todo ¿Ya lo has entendido? Cortado Ladrillo fundido ¿Esto de cortado? No sé lo que es Sí, sí Está Está muy, muy bien Azulejos mixtos Misto Azulejo pequeño Ah, pues la tierra no lo sé También se puede Pilar griego ¡Oh! ¡Oh! Está chulo, eh Pero si Ah, si lo cojo Se Se queda chiselado Es bueno, es bueno Eh, tienes mi Mi bloque Ah, no Nada, nada Cosas mías ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a probar este ¿Cómo? A ver, pues no lo sé ¿Cómo quieres hacer eso? ¿Cómo? Ah, vale Y sí, 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 sí A ver, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Vale Vamos a hacer la casa ¿El qué? ¿El chisel? Ay, es que no te escucho bien Bro Ah, hay más mods por ahí No sé No lo sé He metido unos cuantos Que no sé de qué van A ver Voy a hacer la puerta Aquí Ten cuidado No te laves mucho Vale Va a ser mirando para acá Luego me voy a hacer aquí Guay, guay Y va a llegar Eso de ahí Hasta Va a estar muy cerca de Eso de ahí, creo, ¿no? Vale, voy a dormir Espérate Sí, sí Me duermo, me duermo Ya estoy durmiendo Let's go Vámonos Uno, dos ¿El qué? ¿El qué ha dicho? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Seis, siete Ocho Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis, siete Y ocho Estoy concentrado Estoy concentrado Sí Sí, sí No, no te baneo Lo mismo te saca el juego solo Pero yo no te Te baneo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bueno, espérate Vamos a hacer primero este Eran once, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Sí, sí Era así Vamos a hacer las columnas ¿Qué te ha pasado? ¿Te has ido? ¿Qué dices? Perfecto 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 cuando me quedan 14 todo pues yo yo no yo no, yo no cuánto de hierro tengo vamos a poner esto aquí y plantamos esto y de momento comemos eso para que encuentre algo y ya está voy a chiselar ¿cuántos jugadores son? 4 pam, 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 pam que no me lo he descortado vale ¿el qué? es que estoy concentrado aquí sí nada, nada estoy muy concentrado ya la he roto tanto ha chiselado madre mía espera voy a chiselar la mitad este es ahora va ahora voy a visitarte ahí va pam, pam, pam sí el cincel duplica las cosas cuánto pizarra había ¿cómo? voy a hacer voy a hacerme la la de este la de este juego madre mía la música del juego chico ahí va no, no la voy a quitar la voy a bajar un poquito sí sí ya, 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 ya tenemos este aquí unos ¿un qué? ¿qué? ¿qué es eso? ¿pa' volar? no, no, no no, no ponte andamios de tierra ¿cómo lo vas a poder? ¿me has chiselado la pizarra? o, o, o era así me va uf, no me digas que me va a faltar uno bonito que da nada para que le entre un poco de luz al asunto madre mía vale, vale, vale no chilles tanto me dejas sordo sordo, sordo me dejas no que te ayude ¿a quién? no sé saliera de dónde pero ¿qué estás liando por ahí? ¿qué estás liando por ahí? no, no, no todavía no ahora le he hecho un vistazo que me he quedado sin mármol ah, no tengo tengo mármol como era este, este, este era este espera, espera que no he calculado bien encima del árbol el castor no sé qué hacéis sinceramente un apa No grites, no grites. Si no te voy a tener que mutear. No lo sé. Es que la caliza no sé si usarla. Yo no te veo desde mi casa, eh. Voy a probar los azulejos pequeños. ¿Qué ha pasado? No te entiendo. No te entiendo. Uy, la caliza esta no sé yo, eh. No sé yo la cara. ¿Qué dices? ¿Bloques de qué? ¿De qué quieres? No, no, ya lo verás lo que voy a hacer. Ahora después lo verás. ¿Qué haces? O sea, eso luego. La necesito, la necesito. ¿El qué? ¿El qué? No. Cosas raras en el server, no. Y te tendré que pasar las normas. Pues eso, no dupliques. Espera, espera. Espera, espera. ¿Dónde? ¿Dónde tienes tu construcción de madera? Deja de romperme los cristales. ¿Aquello de allí? ¿Un círculo? ¿Cómo? ¿Se puede acercar la vista? ¿No, no? Vamos a ver si puedo acercar la... No, no, voy a terminar. Voy a terminar de... Bueno, voy a seguir. Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Sí, sí, voy. Vamos a dormir, a ver. Venga. No. ¿Está durmiendo o no? Ocho. Claro. chile no chiles tanto no chiles tanto no 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 Me voy a mutear un rato, ¿vale? Me voy a mutear un rato Pues eso, para Seguir con la casita Nicolás que construya la suya Y ahora Seguimos Voy a hacer una azada primero Hacer una azada Que quiero cultivar la zanahoria Esto es un hacha Sí, sí Bueno Ahora voy a hacer El peto Era O al revés No sé cómo era el peto Me falta El peto y el casco Armadura Vale No me sale Nunca me sale Es todo así Perfecto Bomba Y ahora Hago así Y me hago un casco Perfecto Vamos a seguir Vamos a seguir Y nos ponemos Esto aquí Y nos vamos a ir Aquí voy a hacer Pequeño huerto Tengo que hacer un cubo Un cubo me tengo que hacer Un cubo me tengo que hacer De plantar No hay hierro No Tengo cuatro Me llega Me llega Me llega Quiero que me llega Con cuatro No Esto para aquí Adentro La pedazo de construcción Que estoy haciendo Yo creo que me he pasado Pero bueno Terminaré Terminaré mañana O pasado Así Era así Esa es Esa es Mañana Pues cuando terminemos La estructura ¿Quieres subir ya? La estructura de la casa Yo creo que la estructura Y lo mismo No relleno el suelo Porque Voy a hacer Una Lo que veis ¿No? Un poco más pequeño Lo de arriba Con una terracita ahí Y otra terracita ahí Y luego Otro piso Un poco más arriba también A ver Voy a plantar Un zanahorias Mismo De momento Es que Ando escaso De comida Ando muy escaso De comida Vamos a ver Debería hacerme Puertas También Y pico Lo voy a bajar Voy a bajar Hasta abajo Cada zona Me he hecho una Quizás Le haga Un cuadrado Más aquí Eche Me aparece Un poco más Para acá Pero mira 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 Esto es la entrada ¿Vale? La estoy improvisando No 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 me la saco De ningún lado Mira 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 La entrada ¿Vale? La entrada Y esto va a ser Lo que es Lo mismo Hago una partición Por aquí Hago un saloncito O por aquí Hago una habitación Haré unas escaleras Para subir A un segundo piso Y para bajar A un sótano Un sótano Turbio Está muy guapo Lo del chisel Es que mira Fíjate 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 Es que es Este aparato Es Es que hasta los cristales Hasta los cristales Se pueden chiselar Mira 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 Y se aprieta shift Y le das otra vez Vuelve al mismo estado Mira 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 Hasta estos Mira Uy No Mayúscula Este 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 Está guapísimo También Lo voy a poner en algún lado Uah Está muy Muy guapo Muestra mi casa Y estos cuadrados Igual Voy 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 bro Venga Mostramos tu casa Y me vengo a dormir Espera Duerme 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 hombre Que voy a tu casa Y la muestro Esa es Venga Me llevo a la cama Vamos Muestro tu casita Pero Pero Que está haciendo Este hombre Este hombre Que está haciendo Trae piedra Pero Pero Que 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 casa Se está haciendo No le quiero romper No le quiero romper nada Ningún bloque Ni nada Pero 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 Bueno Pero Pero Bueno Espera Que me Desmuteo Pero Bueno Pero Bueno Toma Ahí va Si hay un rifle Arma Tranquilizante Para pillar Cosas de animales Y que se necesita Para esto Palanca Trozo de rol Te he dado La roca Ya Ah Mira Esa Vale Pues nada Ay Tengo cubo Pero no tengo Ah Ahí va ¿Cuál es la casa? Esta Todo esto Vaya construcción Te estás haciendo Está guay Está guay Está guay Pues ponte a minar Si te pones a minar No tienes problema Toma Toma ya A la agua De cabeza Si 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 5 5 stack De piedra Pues es que No tengo No tengo Tanta piedra Tengo que ir yo A coger arena Para Para los cristales De la casa No no Si tengo que Todavía Mucho trabajo Como para estar Tadiendo De piedra No No Y eso que Que estaba en el agua Yo Ay El que Si he plantado Yo ahí Lo has visto ¿No? Mira Tienes 39 De rock Aquí También Y No tengo nada más Bueno Me dejará ir a la cama Y yo me voy a ir ¿Vale? ¿Vas a querer que te deje El server abierto un rato? ¿Si? ¿Cuánto tiempo? Una 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 horita más Estate una horita más ¿Vale? Uy Me ha saltado Lo de teclas especiales Nada Que al agacharme Muy rápido Me ha saltado Lo de teclas especiales No tengo ni idea ¿Cómo? ¿Cómo? No tengo nada Nada tengo Bueno Pam, pam, pam Pam Que bien Que bien Está bien Está bien Muy grande Muy grande Van a dar ganas De ponerle TNTs Bueno Me muteo Te lo dejo Una horita ¿Vale? Hasta Si Tres cuartos de hora Una hora ¿Vale? Te lo dejo ¿Vale? Bueno Hasta luego Que pase buena tarde Bueno Chicos Pues Aquí con esta galita Nos despedimos Tarararatatanatanatan Taratat Pam Bueno Chicos Pues nada No digo nada Y lo digo todo Mañana más y mejor un abrazo, hasta mañana, chao un abrazo 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 un abrazo